Me encantaba ver las películas del mexicano Mario Moreno Cantinflas, a lo mejor muy simples, pero en realidad muy sanas, por sobre todas las cosas. Un hombre que encantó a varias generaciones cinematográficas, sobre todo por allá, por Centroamérica, por Sudamérica, donde evidentemente tuvo más repercusión. ¿Y por qué les hablo de Cantinflas? Porque en una de sus películas, por ejemplo, recuerdo que estaba tirado por allá, por Veracruz, debajo de un árbol, a la sombrita. Ustedes saben que la característica del mexicano es la del perezoso, la del vago, la del que le gusta hacer poco. Se le acercó un amigo y le recriminó el ser tan perezoso. Y Cantinflas le contestó con algo que evidentemente para ustedes no va a ser original. Le dijo, la pereza es la madre de todos los vicios, por lo tanto, siendo madre, tengo que respetarla. Buenas noches, Juan. Hola, buenas noches. Está bien. ¿Cómo definirías la pereza? Bueno, pues ahí anda el perfil, ¿no?, de Cantinflas. A mí también me gustan y me gustan las películas de Cantinflas. Sí, pero la pereza es un estado de no hacer nada, de no querer ni poder, pero sobre todo es la desmotivación total por cualquier tipo de actividad. Normalmente la asociamos al trabajo, ¿verdad?, pero no tiene por qué ser, porque a lo largo de la historia no todo el mundo ha trabajado ni estaban ni siquiera bien vistos algunas escalas de la sociedad que se trabajara. Entonces, si lo queremos generalizar más, pues sí, sería un estado de motivación cero con respecto a cualquier tipo de actividad, no solamente física, sino incluso mental, puede ser. Ahora, ¿por qué la Iglesia Católica, y es ella la que dice que es la madre de todos los vicios, y por qué la encasilla dentro de los pecados capitales? Bueno, pues, ¿por qué la encasilla? Yo no sé, realmente la Biblia posiblemente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hay bastantes referencias a la persona que no hace nada, que no se preocupa, que no tiene actividad, que está ocioso, ocioso. ¿Por qué? Pues porque realmente, y porque es la madre de los vicios, según la Iglesia lo entiende, porque una persona que está ociosa, pero en el sentido no de ocio, porque uno puede estar en cualquier actividad de ocio y no ser perezoso, sino ociosa cuando nosotros lo entendemos que no hace nada, que está aburrido totalmente, entonces, como se suele decir cuando, incluso con los críos, dice cuando el demonio no sabe qué hacer, con el rabo matamos que, ¿tú lo has oído alguna vez eso? Bueno, pues, es decir, una persona ociosa es capaz de, claro, la mente, aunque no se cultive la mente, me refiero, estamos hablando de cultura, de lectura, de conocimiento, aunque no se cultive, porque también se puede ser perezoso en ese sentido, hay gente perezosa para leer un libro. ¿Por qué circunstancia? Habría que verlo también, ¿no? Porque si una persona que tiene un problema siempre de dislexia, pues tiene más problemáticas para leer un libro, pero, bueno, puede hacer otras cosas dentro de la cultura. Lo que vengo a decir es, si una persona está ociosa, según nosotros lo entendemos, es decir, sin nada que hacer, la mente se va, lógicamente, a cuestiones que no son de obligación, que es lo que la Iglesia, creo yo, que entiende, ¿no? Es decir, entiende en el sentido de decir, bueno, esta persona que no esté ociosa, que esté en sus obligaciones, que se gane el pan con el sudor de su frente, ¿verdad? Porque eso está... Porque, mira, hay pasajes que cada uno los interpreta como quiere. Lo del ganarte el pan con el sudor de su frente está en el Génesis. Cuando los expulsa del paraíso, Adán y Eva dicen, oye, mira, aquí has estado tan a gusto y tal, pero ahora tú te ganas... Luego también hay otro pasaje que lo usan los que defienden la pereza, y dice, bueno, pero no te has dado cuenta, le dice, bueno, que los lirias, fíjate qué hermosos, y no hacen nada, y los pájaros también comen y no se buscan la vida, y comen todos los días. Entonces también lo usan en ese sentido, ese pasaje bíblico, sin embargo, hay que ver el contexto donde está inmerso, porque el contexto donde está inmerso es decir, oye, no te preocupes del qué comeré ni del qué vestiré, y ve y predica el Evangelio. No era en el sentido de pereza, de ocio. Entonces, es normal que una institución que lo que quiere es que las personas estén preocupadas, que luchen, que compartan, que sean solidarias, que a la misma vez cumplan con una serie de preceptos, no hay cosa más contraria que la pereza. Pero la pereza, yo creo que, no creo yo que sea la madre de los pecados capitales, pero sí creo que es la más extendida. Porque claro, pereza, tú has dicho antes el perfil, que es el que yo puedo obtener, a lo mejor del, como tú has dicho, el mexicano con su gorro durmiendo, que no se le ve, y pasa por al lado quien pase, que sigue ahí durmiendo. Bueno, pero eso es una caricatura. Hay que entender pereza en el sentido más amplio, ¿no? Una pereza, hay gente que es perezosa mental, mentalmente, no son tontos, ni son débiles mentales, pero son perezosos. ¿Por qué? Pues porque no quieren construir ningún pensamiento, ninguna idea distinta, se conforman con lo que le dan, le da igual la información por la que le venga, da igual, no es capaz de preocuparse y decir, bueno, ¿de dónde viene esta información? ¿Quién la emite? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás? Y quien dice eso, pues también dice a nivel cultural. Y quien dice eso, luego ya cuestiones físicas. Y luego, pues hay que entender también que, bueno, se ha catalogado de perezosos a personas que por ignorancia del que cataloga, pues no hemos sabido ciertas cosas. Ahí tenemos, yo que ahora mismo no recuerdo, pero la palabra en latín, no sé si puedes leerla. Asidia. Asidia, bueno, pues significa tristeza. Significa, y está asociado a la depresión. Entonces, antiguamente, personas depresivas que se les ve que de estar en la cama, de estar aislada, de estar solita, de no hacer nada, no querer ver a nadie, bueno, pues se les... perezosa, pues no. Una persona nombrada, bueno, antes de la entrevista hemos estado viendo de trastornos generalizados de la personalidad, hemos estado viendo el autismo, hemos estado viendo el aspergen también, que es una... bueno, del autismo también pertenece, trastornos claves de personalidad. Bueno, pues como son criaturicas que están, o criaturas, cuando son críos, no son mayores, aislados, es decir, se aíslan de lo que es el quehacer diario, pues se les ha tachado de perezosos, la fibromialgia, fibromialgia, que es una enfermedad nueva, nueva, porque no ha existido nunca, no, porque se está descubriendo. y ahora hay una universidad, leí yo el otro día, que no lo recuerdo muy bien, creo que está en Australia, de psicología, que está estudiando este tipo de personas que son perezosos, como que tienen algún síndrome específico que les hace ser perezoso, de hecho, en la misma naturaleza, hay animales que si no necesitan, tener actividad para conseguir algo, pues lógicamente están en reposo, ¿por qué? Pues que gastan menos energía, y a ese nivel también el ser humano, entonces, claro, hay que ver también en la historia si se saben de enfermedades o no se sabe, porque hemos podido catalogar de perezosos a personas que no lo han sido, ¿no? Pero claro, la iglesia en el sentido de pecado capital, pues quiere personas que no estén ociosas, que luego que se preocupen de cumplir con los reglamentos, con los cultos, claro, por un lado te dice, por un lado te dice que tú te salvas, no por tus méritos, eso es lo que dice la iglesia, ¿no? Sino porque tú te salvas, según, vamos, estamos ahora no proyectándonos nosotros, sino las creencias de una fe, ¿no? Tú te salvas porque ha venido el Hijo de Dios, que ya es lo último, ¿no? Y ha muerto por ti, es decir, él ha sufrido y entonces tú te salvas no por tus méritos, sino, pero por otro lado también te dice, sí, pero tú tienes que esforzarte, es decir, tú tienes que luchar, tú tienes que cumplir, tú tienes que ser solidario, tú tienes que tener caridad, tú tienes que pensar en los demás, es decir, ahí está el juego que se sigue, pero que en sociedad, independientemente de esa salvación que uno pueda tener en el más allá, sí que podemos pensar en nuestra salvación del más acá, es decir, de la hora, del ahora y de mi futuro inmediato, es decir, yo quiero llegar a ser mayor de esta manera o yo quiero comportarme ahora con mi edad de esta otra, es decir, yo quiero salvarme, pero salvarme es creer en mí, tener dignidad y estar a gusto conmigo mismo y mientras no trasciendas, no te trasciendas, mientras no compartas, pues no lo llegarás, entonces, ¿quién no comparte? El perezoso o también otro tipo de perfiles de pecados capitales que hemos hablado hasta ahora, pero claro, el perezoso no es capaz ni siquiera de compartir. Ahora, Juan, estabas hablando y yo estaba pensando y le interesará mucho al televidente sobre las posibles causas de la pereza, por ejemplo, por ejemplo, vos me vas a corregir si yo me equivoco, ¿para qué me voy a mover? ¿para qué me voy a esforzar si no obtengo el beneficio que yo estoy esperando? o sea, no sé, por ejemplo, tengo que dar un examen un examen muy difícil que me va a llevar muchísimas horas de estudio y me voy a tener que sacrificar demasiado, sé que al final lo voy a perder, entonces, eso me lleva a la desidia, eso me lleva a la pereza, entonces, quisiera hablar de las causas que pueden producir esa pereza. Sí, bueno, antes de llegar a ese tipo de causas que estás comentando, también hay que decir que hay criaturas, personas, ya adultas, que son perezosos porque es lo que han aprendido, es decir, si yo me he acostumbrado a tener todo o casi todo o lo que tengo sin ningún esfuerzo, pues me están enseñando a ser perezosos, claro, luego ya se derivará lo que se derive, ¿no?, de cualquier, ante cualquier, no puedo afrontar ningún problema porque enseguida estoy depresivo, porque enseguida estoy hundido, porque tal, pero eso se está dando y eso lo sabemos, en bastantes jóvenes se está dando porque se está viendo cuando se desligan de la familia pues con los 18, 19 años, salen fuera, sea a estudiar, sea un trabajo, sea tal, y no existe esa ligación familiar y se ven solos, ante cualquier problema no saben afrontarlo y se hunden, no, no, ¿por qué?, pues por esa pereza que estamos hablando porque ya no es pereza de estarme quieto, es pereza de indagar, es pereza de informarte, es pereza de hacer tú las cosas por ti mismo, entonces, claro, se les ha enseñado a ser perezoso, eso por un lado, eso está claro que cualquier persona mayor, incluso joven que nos pueda estar escuchando, eso lo puede entender, es decir, si yo me he acostumbrado a que me resuelvan la vida, pues qué problema tengo yo de seguir así, si tengo la suerte mañana y que también, porque tontos tampoco somos, ¿no?, es decir, de dar con otra persona que me resuelva también, me siga resolviendo la vida en el futuro, pues estupendo, luego hay aspectos que te convierten en perezoso, como el que has dicho, es decir, si yo no tengo un beneficio, pues no estoy motivado, ¿eh?, vamos a ver, yo por ejemplo, digo, y además no tienen por qué ser iguales, yo digo, mira, vamos a ver, yo voy a subir 3.000 metros en una montaña y a mí yo puedo ser, vamos a hacer un perfil, y bueno, ¿y qué?, y yo subo y una vez allí, ¿qué pasa?, pues ya he subido, ¿y qué?, sin embargo, a lo mejor para ti, digo, hombre, ya, pero es que el hecho de estar subiendo, el hecho de esforzarte, el hecho de superarte cuando llegas allí, un panorama, una visión, una naturaleza, claro, a ti te compensa, es decir, a ti te motiva, pero a mí no, ahora imagínate que a mí me dices, bueno, ya, ya, pero es que si te vienes conmigo y me llevas este peso, no vas a subir hasta arriba, pero es que además te voy a pagar tanto, pues imagínate que te digo, oye, pues ya, pues no me desagrada la idea, y entonces voy y lo hago, es decir, depende de la motivación, hay trabajos que no están motivados, otros trabajos que realmente, pues, o trabajo, porque lo estamos centrando en el trabajo, pero también hay otro tipo de actividades, que no se te pueden, no se te reconocen, no, no, eres una persona que además te has esforzado mucho, imagínate que mañana, oye, pues voy a escribir un libro, por ejemplo, dice un libro, dice, voy a hacer un programa, y dedicas un esfuerzo terrible y tal, y eso no tiene una repercusión, además no se te reconoce, no, no tiene, bueno, pues eso al final, no lo vuelve, no, no, no sigue, te crea pereza, pero no porque tú seas perezoso, sino porque es lo que estás aprendiendo, de tu actividad, entonces, si no estás motivado, si son trabajos monótonos, trabajo siempre es lo mismo, siempre es lo mismo, yo por ejemplo, esa situación, pues no la tengo, porque yo voy, cada día es distinto del otro, porque trabajo con personas, las personas cada día, van de una manera, se levantan de, entonces, hay clases que sale extraordinario, y tú oye, pero que maravilla, ¿no?, que has conectado, que has transmitido, que has visto, y otras clases que sale, no te tiras de los pelos, ¿no?, pues dices tú, pero bueno, pero que pasa aquí, sales enfadado, los que os he enfadado, no han aprendido nada, tú tampoco, es decir, cada día es distinto, pero hay unos trabajos que son monótonos, y eso cansa, es lo que tú has dicho, eso aburre, y eso crea pereza, es decir, hay situaciones que te van creando pereza, yo sin embargo, pienso, te lo digo con sinceridad, que es muy difícil de dar, que una persona nazca ya perezosa, si no tiene algo, algún tipo de enfermedad, o que a él le provoque esa situación. A eso iba, justamente, quería preguntarte, ya no solamente una enfermedad, sino por ejemplo, una mala alimentación de la persona, ¿puede desembojar en la pereza? Totalmente, totalmente, porque además, vamos al reino animal, y lo estamos viendo, cuando el otro día vi un reportaje de un leopardo, bueno, pues, o era un guepardo, bueno, pues, por lo visto, el locutor decía, bueno, claro, no quiere gastar energía, porque ya se ha dado cuenta que la presa no la va a coger, entonces, es un gasto de energía que como no está alimentada, no se puede permitir, entonces, la alimentación influye, bueno, lo hemos hablado alguna vez, incluso en la inteligencia, pero, parado, en el estado de ánimo, es la energía, hay que meterle energía al cuerpo, si no comes, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues, mira, claro, lo hemos hablado alguna vez, la sangre, que es donde va toda la fuente de alimentación, se va a los sitios donde lo necesitas en cada momento, entonces, si, donde más energía se gasta, que es en la, en toda la parte de musculatura, pues, claro, se retira, no tienes fuerza, y entonces te entra el agotamiento, y ¿dónde se queda? Pues, lógicamente, en ciertas vísceras y en el cerebro, que no, no, no nos perdamos de vista que el cerebro te gasta la mayor parte de energía del organismo, porque el cerebro está siempre en funcionamiento, siempre, aunque no se piense, uno cree que no piense en nada, aunque no sea creativo, aunque no lo cultive, el cerebro siempre está funcionando. Ahora, se me ocurre también que los jóvenes, sobre todo, son una contradicción, porque los animales inteligentes buscan precisamente el preservar la energía, el hacer el menor esfuerzo posible para obtener un mayor beneficio, sin embargo, los jóvenes desgastan de energía a troche y moche durante las 24 horas del día, ¿no son una contradicción? No, no, la naturaleza te dice que no, no, porque los jóvenes, por ejemplo, dentro de los animales, bueno, y sobre todo en los depredadores, cuando son pequeños, siempre están jugando, siempre están mordiendo, siempre están escalando, siempre están gastando energía, porque en ese gasto de energía, incluso dentro de la juventud, uno está aprendiendo, uno está experimentando, uno se está haciendo persona, uno se está haciendo, si es depredador, lo que tenga, es decir, no es un gasto de energía inútil, es un gasto de energía necesario para poderse conformar, en el caso nuestro, pues como una persona, una persona con una tipología concreta, hay quien gasta energía con la mente, hay quien gasta energía con los pies, con las manos, depende, bueno, pues esa persona se va conformando, hay criaturas, bueno, tú me das sopas con onda en este sentido, de verlos de pequeños, que se han visto, bueno, ahora se les ven mayores jugando a fútbol, y hay alguno que tiene, alguna película que se le ha tomado, bueno, y hay que ver cómo se mueve, bueno, en aquel momento, pues oye, llamó la atención a unos pocos, a la mayoría no, pero claro, gracias a ese gasto de energía, de ese momento, incluso de joven, pues después puede conformarse, como un futbolista de élite, y quien dice eso, pues dice como un estudiante, un arquitecto, un buen padre de familia, es decir, a todos los niveles, pero esa energía hay que gastarla, tiene su sentido, es el momento en que menos se tiene que ahorrar energía, en la juventud, ahora puede ser, que también, la pereza, nos alcance, a muchos de nosotros nos alcanza, muy seguido, por hastío, por dolores de cabeza constantes, por dolores de espalda, lo que dijimos antes, de las enfermedades, porque esa actividad, que uno tiene que realizar, es demasiado penosa, entonces, todo eso, junto reitero, al hastío, a la monotonía laboral, todo eso, puede hacer, que caigamos en esa pereza, sí, sí, bueno, claro, es normal, lo que pasa es que también, hay personas, que son más proclives, es decir, por su carácter, por su personalidad, por su forma de ser, por su aprendizaje en la vida, son más proclives, ¿no? Como has hablado de, por ejemplo, el enfermo imaginario, de Moliere, ¿no? Es una persona, que sí, que es hipocondriaco, eso está claro, pero a la misma vez, también se le ve perezoso, ¿no? porque para qué voy a hacer esto, si me voy a poner enfermo, si me voy a sentar mal, si tal, luego, eso está claro, si uno está mal, de los músculos, si no le duele la espalda, claro, hay cosas que no puedes hacer, y entonces, claro, si esto es una situación permanente, claro, te lleva al hastío, te lleva, pero no porque seas perezoso, sino porque eres más proclive, ¿no? a menos lucha, yo he conocido, y conozco a una persona, tuvo hace unos años, un accidente terrible, terrible, pero es una persona luchadora, es una persona que ni los médicos, ni los fisios, se imaginaban, le dijeron, mira, pues tú, podrás llegar a andar, podrás, pero bueno, esto tiene que pasar años, dentro de cuatro, cinco años hablamos, bueno, y no duró ni el año, al año ya estaba andando, y luego yo hablando con ella, me decía, pero tú no te imaginas el dolor tan fuerte que tengo, es decir, si uno se aburre, si a uno le puede, pues claro, te puede irte dejando llevar, y al dejarte llevar, pues incurres, o sea, llegar a esa situación de perezoso, ¿no? Hay otra palabra que me gusta a mí, zángano, ¿no? Lo dicen por tu pueblo, el que es zángano, que es zángano, claro, es la figura en la colmena, ¿no? Claro, claro, el zángano, todo el mundo sabe lo que hace, no hace nada, más que copular con la reina, pero no hace absolutamente nada, digo nada, relacionado con el contexto donde se mueve, que es el, todas son obreras, ¿verdad? Entonces, claro, el zángano es el que se aprovecha, ¿eh? Y no hace nada, se aprovecha, pero claro, hay una, hay una parte de lo que estamos hablando, que tiene que ver con la sociedad, una cuestión eres tú, ¿no? Tú, es decir, tú particularmente, pues te hundes, tú no eres luchador, pues, pero claro, hay una parte que está mal visto, como dentro de los pecados capitales, que está hablando, y me ha visto por otro, y es el zángano, es decir, no ya es el perezoso, sino es el que a la sociedad no le revierte nada, absolutamente nada, porque no trabaja, porque ni siquiera se dedica al ocio, en el buen sentido, es decir, yo recuerdo, incluso de pequeño, cuando llegaban las vacaciones, nos decían, no es que ahora ya dejes de trabajar, me queda el estudio, sino que cambias de ocupación, porque siempre, es verdad, que siempre se ha estado preocupado, nosotros, por la cultura nuestra, pues siempre hemos estado, en la cultura, influida por, por la religión católica, y entonces, pues siempre, se ha luchado contra la pereza, y a todos los niveles, y se nos ha dicho que cambiáramos de, de, de actividad, entonces, claro, la sociedad, porque claro, hay que pensar, que lo normal, lo normal, es que se hiciera lo que se hacía, porque es la sociedad, la que te da las pautas, y, y no es la persona individual, la que decide, estoy hablando de hace, 40, 50 años, yo creo que, los que nos estén escuchando, lo saben, entonces, se hacían las cosas, individuales, pero era porque la sociedad, así funcionaba, con sus valores, a tal edad hacías esto, a tal edad hacías la mía, a tal edad te casabas, los domingos, ibas a tal hora a misa, después de la misa, era la cerveza, si es que podías, gastarte en la cerveza, si no hablabas con los, estaba todo, te compraban la casa, te la dejaba el padre, en fin, todo era así, pero claro, eso ha cambiado, entonces, como ha cambiado, tú individualmente, eres el que, te cuestiones, te cuestionan las cosas, si tú, individualmente, te cuestionas las cosas, pues uno, como si dijéramos, tiene derecho, a ser perezoso, porque ya no es la sociedad, la que te está pidiendo, pero si quedas mal en la sociedad, porque la sociedad, si que hace por ti, hace por todas las personas, individualmente, pero esa persona individualmente, no hace nada por la sociedad, no hace nada por los demás, por eso también está mal visto, a nivel social, lo que es la pereza, lo que es la persona inactiva, lo que es la persona que no hace nada, que no quiere hacer nada, entonces, está mal visto, por la sociedad, pero además, también personalmente, te repercute negativamente, ¿por qué? pues porque no creces, porque no avanzas, y repito, esto es independiente, del trabajo, yo no asocio pereza, al no trabajar, asocio pereza, a la inactividad, de cualquier tipo que sea. Muy bien, terminamos entonces, con los siete, pecados capitales, a partir, de la próxima semana, don Juan, nos estará, trayendo, lo que, se denominan, los siete nuevos, pecados capitales, pecados sociales, o pecados sociales, dice la iglesia, así que, la semana que viene, nos vemos otra vez, ¿puedo hacer? Muy bien, nada más entonces, muchísimas gracias, por vuestra atención, y hasta, el próximo martes. Gracias. 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 Gracias.